Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, tenemos un nuevo video para el canal de Adonis Play Y pues aquí vamos a hablar de lo que vendría a ser este dragoncito plasma con su nueva habilidad que va a tener este dragón Si chicos, va a tener una nueva habilidad o mejor dicho una habilidad actualizada o mejorada que los demás de su familia Si quieres saber esa información, no te vayas de este video y apóyame con tu like y también suscribiéndote Si tú quieres conseguir las ofertas de gemas más baratas, las fichas neblina, oferta de comida, esta mega oferta, este mega pack Las ofertas de Cyber Monday, las ofertas de las botas vertiginosa, la venta de pase premium como también la de pase elite Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción de este video, contactarme en mis redes sociales y ahí te lo estaré dejando con un super descuento ¿Qué tal chicos? Aquí estamos avanzando un poquito más en la carrera heroica Escríbeme en la cajita de comentarios en qué vueltas te encuentras Yo desde la última transmisión pues no he vuelto a jugar y estoy en la vuelta número 10 Pero igual no me voy a confiar ya que mi meta es llegar hasta la vuelta número 18 Para poder llevarme las 700 orbes de este dragón junto también con la skin También quiero rescatar chicos que ahora estamos jugando con la caverna de los magos de el Persección Dual Así que el día de hoy a las 7 de la noche hora peruana voy a estar en transmisión jugando la caverna de los magos Junto con ustedes tanto a través de la plataforma de YouTube como también la de Twitch Y si chicos vamos a hablar de la familia de los plasmas La primera familia de los plasmas ya que como saben siempre son dos familias Donde ya saben chicos que el dragón plasma alterado como también la de sus hermanos Tiene la habilidad de contrarrestar lo que vendría a ser las habilidades que roban vida Dañando a su oponente chicos, si, 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 si O sea a los vampiros, a los corruptos, el dragón Negan con su bate vampírico Esos dragoncitos que tienen habilidades de robar vida para que se cure Esta habilidad de parásito plasma estaría contrarrestándolos Si, pero esto solamente funcionaría para el dragón Adunis, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, es que este nuevo dragoncito, el dragón plasma parálisis Con los elementos de puro, hielo, magia y el elemento de belleza Sabemos que es de categoría número 10 O sea que desde ya va a ser más fuerte que los de categoría 9 Que ya han aparecido, que es el plasma alterado El espora de plasma, el plasma víbora Y el otro dragón que estaría apareciendo el día lunes Si chicos, este dragoncito va a estar apareciendo el día 4 de diciembre Para todos, para que lo puedan adquirir Y también lo voy a estar vendiendo por si que estás interesado Este dragoncito también cuenta con un skin que lo tenemos aquí Que se llama como algo de semilla del dragón O algo por el estilo chicos, no sabemos todavía con totalidad Si esta skin va a tener alguna habilidad adicional O algo por el estilo Lo que sí sabemos es que este dragón va a tener una habilidad adicional O una habilidad reforzada de los otros dragones plasma ¿A qué me refiero? A que este dragoncito, con tal de estar presente en el equipo Este dragoncito puede hacer que sus compañeros también sean inmunes A los colmillos o a las habilidades que roban vida Chicos, si, como ustedes me están escuchando Este dragoncito, mientras que esté vivo en su equipo En una batalla, puede dar la opción a sus aliados Que todos sean inmunes chicos Que todos sean inmunes a lo que vendría a ser los colmillos O a los ataques que roban vida Si este dragoncito muere Pues no va a hacer efecto su habilidad de parásito plasma No se preocupen que aquí les voy a mostrar un video Donde básicamente muestran lo que estoy diciendo en este momento Y gracias a nuestro amigo el legendario George Que lo pueden encontrar también en Facebook Para que puedan ver ese video con mucha más definición Ya que como saben, descargar un video de mi Facebook Pues quita un poquito la resolución Y también lo que es la definición del video Así que les voy a mostrar aquí el video De nuestro amigo legendario George Donde implica lo que estoy diciendo Aquí vemos con totalidad Que estos dragones de categoría número 9 rareza legendaria Pues no cuentan con ninguna habilidad especial Pero nos encontramos con el dragoncito plasma El big mítico que estaría apareciendo Que se llama el plasma parálisis Está vivo y está ahí presente en el equipo contrario Si nosotros utilizamos un colmillos corruptos Como lo estamos haciendo en estos momentos Pues como pueden ver No le hace efecto al dragoncito Por más que el dragoncito no tenga ninguna habilidad Es con triado lo que vendría a ser su colmío Chicos, ahí estamos viendo ahorita en video Y si ustedes gustan Acá tenemos otro video de nuestro amigo legendario George Donde vemos que es lo que pasa Si es que el dragoncito se encuentra muerto Si el dragoncito se encuentra muerto El dragón vampiro o quien sea que utilice la habilidad de robar vida Pues si va a perjudicar Si va a dañar a todos los dragones del equipo contrario Así que como vuelvo a repetir Este dragoncito tiene que estar si o si vivo Para que todos sus amigos Todos sus aliados tengan la inmunidad de robar vida Chicos, si, este dragoncito va a ser clave Ya que este dragón si o si va a ser el counter definitivo De todos los dragones con habilidades de robar vida Ahora yo me pregunto Si este dragoncito tiene la habilidad de contraer Básicamente a todos los vampiros Y a todos los dragones de la familia de los corruptos No me imagino como va a salir Ese dragón heroico de la familia de los anti-karmas Ustedes que creen chicos Va a aparecer de que nosotros podamos decidir Que golpe utilizar con cualquier elemento Para finiquitar o derrotar a los dragones karma Como será la habilidad de ese nuevo dragoncito Que estaría apareciendo Recordar también chicos Que este recién es la primera familia de los plasmas Aún falta todavía que aparezca La segunda familia de ellos mismos No sabemos si es que tendrá una habilidad adicional Una habilidad diferente O si es que tendrá la misma habilidad que ellos Aunque si es que seguimos el patrón de Dragon City La familia de los plasmas Pues va a continuar con la misma habilidad Y al contrario de los dragoncitos cuánticos Estos si van a cambiar La segunda familia Va a cambiar su habilidad que tiene O sea ya no va a ser as atómico Sino va a tener alguna habilidad diferente Que estos cuatro primeros dragones cuánticos Que han aparecido en los pases De la misma manera que lo fue con los arcanos Primero utilizaron lo que es furioso Y luego utilizaron lo que vendría a ser absorción arcana Así que esperemos que la familia de los cuánticos También sea una total pasada Como lo está haciendo ahorita lo que es el dragoncito plasma Muchos dijeron que los plasmas no sirven Pues como podemos ver quizás tengan razón Pero este dragón plasma parálisis Va a dar mucho de que hablar Con la habilidad que va a ser en conjunto O va a ser para todos sus aliados Si imaginan tener a este dragón como contrincante Eso quiere decir que no van a poder regenerar su vida Con ningún dragoncito Mientras que este dragón plasma parálisis Se encuentre en la batalla chicos Van a tener que destruir primero a este dragón Y pues yo creo que la mejor estrategia En contra de este dragón Es colocarlo como último Para que no lo puedan matar tan rápidamente Y no se puedan curar su vida chicos Así que este dragón va a estar bastante bueno Vuelvo a repetir Su skin no se sabe si va a tener alguna habilidad especial Ni nada por el estilo Posiblemente tenga la misma característica Que el dragoncito víbora O sea que le puede aumentar Lo que vendría a ser su daño Como también su vida Así que todavía no se sabe El día lunes estaría apareciendo recién este dragón Y si quieres estar más informado Acerca de todos los cambios Y la nueva información de Dragon City Que va a estar apareciendo Sígueme en este canal Como también en mi Facebook Ya que siempre lo publico Antes ahí que subir video Muchas gracias a nuestro amigo Legendario George Por compartirnos ese video Y bueno chicos Hasta el día de hoy Vendría a ser el video Ya apareció la isla neblina Si no has visto el video Para que puedas conseguir tu dragón legendario Como también otras recompensas En la parte de arriba Te dejaré un enlace Para que puedas ir a verlos Yo soy Adunis Y pues nos veríamos Hasta la próxima Chao, 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 chao